Están atacando a los de la basura. Ven, mamá. Ven para acá. Ven para acá. Vente. A ver. Desgraciados. ¿Los grabaste ahí yo? ¿Los grabaste ahí yo? Sí. Ven, mamá. ¿A dónde vas? ¿A quién los va a ayudar? ¿Cómo los va a dejar ahí? $14,000íi650. ¿Qué es lo que me hace aquí? ¿Qué es lo que me sacó?